¿Qué es el Planetario Geofísico del Perú? El Planetario Geofísico del Perú cuenta con un nuevo sistema full domo de última tecnología que nos permite mostrar imágenes de los diversos planetas, realizar un viaje virtual por todo nuestro sistema solar y mostrar imágenes de la galaxia y otras galaxias. En realidad el Planetario inicia con una donación del gobierno japonés en donde tenemos el proyector Goto, el más grande, que simula noches estrelladas con una base de datos sobre estrellas. Pero la nueva adquisición del IGP es justamente los dos proyectores que se ven a los costados, que son de tecnología francesa y que se han sido adquiridos en diciembre del año pasado y cuyas presentaciones comienzan ahora en febrero. Esta es tecnología de punta y lo que se logra es una visión de un video en toda la cúpula, así que hay una inmersión dentro de lo que uno puede presenciar. Es una sensación diferente a, por ejemplo, lo que es 3D. Realmente hay que venir y probarlo para conocer y ver de qué se trata. El sistema FullDomo cuenta con un software, el SkyExplore, que contiene una base de datos de diferentes observatorios, de diferentes estaciones, como el Hubble, la NASA, el ESO. Se puede simular una noche despejada de cualquier lugar de la Tierra, mostrar imágenes como los planetas, videos documentales de astronomía y no solo de astronomía, también de otros temas. ¿Cuál ha sido la inversión para estos proyectores? Han sido de 125.000 euros. Este es un instrumento para que el ciudadano pueda acercarse a la ciencia, conozca un poco más sobre ciencia, pero también se acerque a temas que son más cercanos a nosotros, como los que realiza el Instituto Geofísico del Perú, estudio de sismos, etc. La idea es atraer a través del planetario a niños, adolescentes y público en general a temas de importancia para el país. Puede venir a partir del domingo 12 de febrero. Tenemos funciones a las 10, 12, 2 y 4 de la tarde. Toda la información a través de nuestra página web o a través del Facebook del Instituto Geofísico del Perú. ¡Gracias!